¡Oh! ¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo! Pues nada, chicos, se viene Super Mario World 2, Yoshi's Island. ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué puto juegazo! ¡Qué recuerdos! ¡Qué ataque de nostalgia! Tremendo plataformas, visualmente súper bonito. Y este juego yo me lo he llegado a pasar al 100%. De hecho, me lo pasaba al 100% casi siempre que lo jugaba, pero hace muchos años que no lo juego. Y me ha dado el venazo. Y me apetece jugarlo aquí en directo con vosotros. Así que vamos a ver qué tal se da. ¡Vuelta a la infancia! ¡Sí, señor! New, por favor. La historia, bueno... Yoshi tiene que salvar el reino, porque aquí Mario, ahí lo veis, es un bebé. Y Yoshi lo tiene que cuidar. ¡Oh, tal! ¡No sé qué! El paraíso de... De la isla de Yoshi. Donde los Yoshi's viven en armonía. A ver, aquí cayó un bebé del cielo. Ahí está Mario, de chiquitín. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Te vienes conmigo! Vamos a ver qué tal. Espera, el bebé... El bebé parece que sabe a dónde queremos ir. Vale que sí. Yoshi decide cargar al bebé a su destino. Ahora empieza la aventura de los Yoshi's y Baby Mario. Realmente Yoshi es el que salva a Mario, tío. ¡Qué fuerte! Es que si lo piensas... Sin Yoshi no estaría Mario. Es él el que lo salva. Por eso mola Yoshi, tío. A ver si que nos mola. Vale, aquí no hay música épica. Vale que sí, aquí te explica que... Si te dan un toque... Mario sale volando. Ven, ven. Qué rico. Estos son niveles sencillitos. Luego... Luego viene lo gordo. Luego viene lo gordo. Ahí. Se me daban realmente bien estos juegos. Y tengo alguno más por ahí para jugar. Pero poco a poco. ¡Hala! ¡Para adentro! ¡Vámonos! Ahora se viene la música, ¿eh? No, vuelve. Ahí. Que sí, que sí. Que si coges todas las flores... Tienes... Acceso a una movida al final del nivel. ¿Tú qué quieres? Toma. Dios, tantos recuerdos. Ya ves. Qué buena época. ¡Quieto! Ven aquí. ¡No! ¡Que se me va la estrellita! ¡Las otras! Vale. Por lo menos la he pillado. ¿Me he dejado alguna moneda aquí arriba? Sí. Ah, bueno. Era moneda normal. Pero, en fin. Prefiero cogerlas. Voy a intentar, ya digo... Completar los niveles... Lo máximo que pueda. Para que lo sepáis, modocitos. Ahí va, le he dado a este flipado, ¿eh? Joder. El mando... Es que no funciona muy bien para este juego. No funciona muy allá, que se diga. Vamos, vamos, vamos. Dios, sí. Y lo hago así. ¡Oh! Y no le doy. Espera, espera, espera. Voy a... Voy a ser retroliado en algunos niveles, ya os lo digo, ¿eh? Pero es por el control. No funciona igual un mando de Super Nintendo que un mando moderno para estos juegos. Es que no. Por más que digas. No funciona igual. No funciona de la misma forma. Vamos, vamos. Dale ahí. Dale ahí, dale ahí. ¡Esa también! ¡Esa también! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Mmm! ¡Qué rica le sabe las estrellas a Yoshi, eh! ¡Qué buena época, tío! ¡Cómo molan estos juegos! Es que te puede dar algo. Super Nintendo, mi consola favorita, ¿eh? De todos los tiempos. ¡Es mi favorita! ¡Hala! ¡Para arriba! Ven aquí, ven. Que me vas a servir de bala. Ah, toma por culo. ¡Ahí va, hija de puta! ¡Qué susto! ¡Coño! ¡A ver, Yoshi! ¡Sálvala! ¡Ay! Bueno, ¡sálvalo! ¡Que es Mario! El jefe final es épico. La batalla, ¿eh? De este juego. Bueno, y los jefes molan. Las batallas contra los jefes molan. Dale. ¡Ay! ¿Qué, qué? No le puedo... ¡Ah! ¡Eh! Truquito secreto. No, pero yo sí... ¡No! Mierda. Espero que la... Espero que esa nube que queda ahí... Oh, era una estrella, tío. Me falta... ¡No, no, 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 no! ¡Era una broma! ¡Era una mini-bromby! ¡Ay! Vale, bien. Bien, bien, bien. Ahora que no me toquen. ¡Ahí la llevas, coño! ¡Venga, da un level bonus! ¡Vamos! ¡Cien por cien! Estos niveles ya digo que son sencillitos. Luego viene el gordo. Scratch and match. Vale, ya sé cuál es. Tienes que rascar. Y si te sale Mario... Cuántos más Marios, más vidas. ¡Vaya! Hay tres Marios escondidos. ¡Joder, tío! ¡Madre mía! ¡Como para irme yo a jugar al bingo! ¡Me cago en la puta! ¡Hala! ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¡Ni uno! ¿No me enseñas dónde estaban? Por lo menos. Bueno, sí, para lo que queda. Vaya tela. He hecho un perfect de cabrones. Tócate los huevos. ¡Hostia! Los niveles de las bolitas. La música del primer level. Bueno, y de este. ¡Vamos! 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 Uy, me creía que iba a haber una de estas. Ven, ven. ¡Adiós! ¡Hostias! Bueno, te has cuidado. Vale, me sirve. ¡Coño! Dale. Ahí. ¿Y esto si lo... ¿Un día había algo en alguno? Ah, pues no. Bueno, pues vamos para adentro. Que sí, esto es el punto de control. Lo sé. ¡Oh! Tremendo tiro, eh. Os ha flipado. No me digáis que no. Me estaríais mintiendo, claro. ¿Sale otro? Ven aquí. Vamos a ir bien armados de huevos. Manda huevos. Hostia, las paredes estas rayantes. Te puede dar algo. ¡Ay! Pero bueno. Pero yo sí. Se te va la olla. ¿Solo hay una moneda? Ah, pues sí. Bueno, pues vamos para el otro lado. ¿Cómo mola las bandas sonoras y todo, eh? ¿Esto es lo del helicóptero ya? Creo que aquí estaba lo del helicóptero, ¿no? Sí, espérate. Todavía no, todavía no. ¡Ay! Se le hunde la cabeza. Vamos para abajo. Un segundo. Que no he mirado bien por aquí. Ya digo que me molaría hacer... Igual no me hago el 100% de todos los niveles, pero... A ver si le doy. Le he dado. ¿Onda? Pues no. No está mal. Uy, no había nada aquí. ¿Por qué me suena a mí que sí? Algunas de esas monedas... Las voy a tener que pillar con el helicóptero. ¡Eh! Como lo sabía. Anda, una vida. Bueno. Me sirve. Volvemos. Y si tengo que dar más de una vuelta con el helicóptero, la voy a dar, eh. Me suda la picha. ¡Hala! Ahora sí me puedo ir. Es que si te haces el 100% de todos los mapas, te desbloqueas niveles inéditos y más difíciles. Por si no lo sabíais. Pues ahora ya un dato más que sabéis. El mando este no va muy bien para este juego, debo decir, eh. Mira, es como que le cuesta. Es como que le cuesta avanzar. No lo pilla muy bien, ¿no? ¿Ves, ves? El helicóptero va raro, tío. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! ¡Pero vuelve! Le cuesta, le cuesta un montón. No va muy bien, ¿no? ¡Oh, de pa' girar, tío! Mira, a ver, si no puedes... Y con la palanca no lo puedes manejar, claro. Este mando no va bien para estos juegos, tío. No va bien. Me gusta mucho este juego. Se ve bonito, tío. Se ve muy bonito el Yoshi's Island. De hecho, tenía un chip especial este cartucho. Para poder... ¡Ay! ¡Adiós! Te me voy del mapa. Para poder jugar este juego, le tuvieron que meter un chip especial al cartucho. Si no, no lo coge bien. Sube. No, pa' una que me ha quedado. ¡Me cago en la madre que los parió! Bueno. No pasa nada. Lo hacemos otra vez. ¿Y qué le vamos a hacer, loco? Es que mira, qué malvada. ¡Mire, mire, mire! Es que debería bajar a toda hostia. Pero no baja a toda hostia. A ver, a ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vamos. Vamos, Yoshi, cóptero. Y ahí hay otras dos monedas. ¡Corre! ¡Ay! ¡Hala! Si necesito volver, pues vuelvo. Y lo vuelvo a coger y ya está. No pasa nada. Pero yo creo que no. Y si no hay un botón... Me faltan tres monedas rojas y una flor. Pero no creo que estén aquí. No creo. Deben de estar por aquí. Por aquí. ¡Hala! ¡Toma! ¡Ahora sí! Vale. De estrellitas también voy al máximo, ¿eh? Cuidado con esto que son unos cabrones. ¡Pum! ¡Venga! ¡Fase bonus! ¡Vamos! De momento, dos de dos. Buena banda sonora y todo, tío. Es que mola un montón estos juegos. A ver cuál es. ¡Otra vez! ¡Otra vez el mismo! Verás. Verás. ¡No! No quería darle a esa. Se me ha ido. Bueno. Ya no nos llevamos cinco vidas. Podemos llevar dos. No. Ya no llevamos dos. Podemos llevar una. No. No. Ni una. Madre mía, tío. Pero que lamentable, ¿eh? Pobre Yoshi. Se siente decepcionado. ¡Hala! Se siente decepcionado, pero es normal. Nivel tres. ¡Hala! La cueva de Chomp Rock. ¡No, no, no, no! ¡Cállate! ¡Hostias! No tengo más huevos. Es que no le puedes hacer otra cosa a estos bichos. Bueno. Confiemos en que ahí no había nada importante para el 100%. ¡Ay! ¡Qué me atropella! Hasta ahí. Hasta que baje esto, claro. Ahí. ¡Venid aquí, hombre! ¡Venid! ¿Eh? ¿Y la piedra? ¿Se ha perdido? Ah, vuelve. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a toda hostia! ¡Uy, este! No me ha dado de mi lagrinchi. ¡Anda! ¿Y esa vida? ¡Ahí, coño! ¡Muere! Vale. Hay que coger las monedas importantes, las rojas. Que son las que te desbloquean el 100%. Toma. Vale, tenemos varios caminos. Voy a meterme por aquí. Que tenemos unos fantasmitas amigables. En verdad amigables no son. ¡Ay, que me pica! Y aquí hacemos así. ¡Hostias! No sé si quería hacer eso, pero bueno. ¡Ahí! Todas de golpe. Me sirve. ¡Ay, que me da! ¡Hija de puta! Vale, a ver. Trece monedas. Bueno. Y veintiuna estrellas. Tengo que buscar la llave para abrir esto. Que creo que estaba un poquito más para adelante. ¡Ay! Toma. ¡Ajá! ¡Imbécil! ¡No llego! ¡Mentira! ¡Mira ahí arriba! ¡No! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay! ¡Uf! Justito, ¿eh? A ver, ¿quién tiene la llave? ¡Te vi! ¡Ajá! ¡Hala, vámonos! ¡No me llevo ni un huevo! ¡Eh! ¡Ahí arriba! ¡Espérate, espérate, espérate! Un momento. Antes de hacer nada... No hay nada. ¡Hala! Ya tengo las estrellas a tope. ¡Ay, que me pica la nariz! ¿Qué está ocurriendo hoy? ¡Vamos, entra Yoshi! ¡Minijuego! Ahora hay que pulsar botones. Pero me voy a hacer la picha a un lío, ya lo digo. ¿Por qué es mando de X-Boss? X. Ahí. Este tío es que no veas cómo pulsa, ¿eh? La madre que lo parió. La A es este. Pum, pum, pum. Vale, bien. Vale. X, B... O sea, X... Tío. X pal... No. X tal, tal, tal. Uf. Pero los controles son diferentes. Los colores de los botones y eso. Buah, esto va a explotar en breve, ¿eh? Venga, que te haga pum, hijo puta. No. Pobre Yoshi. ¿Puedo volver a entrar? No. ¡Me cago en sus putos muertos! Terrible, ¿eh? Toma, di. Eso lo podría llegar a coger otra vez, si quiero. Bueno. Me sirve. Mmm. Delicious. Vale, 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 vale. Tranquilo. Ala, pa' adentro. Vale. Cómo se lo zampa el Yoshi, ¿eh? Cómo se la goza. Joder. Gracias. ¿Qué me falta? Cinco monedas y una flor. Vale. Que la flor no creo que esté muy lejos. Anda. Ahí. Jeje. Tuberías secretas. No, pero... ¿Llego así? Sí. Ahí, una vidita. Luego van a hacer falta las vidas, ¿eh? ¡Ahí va! Mierda. No pasa nada. Ala. Nada, he cogido bien de monedas ahí. Tram, tram, tram. Mmm. Tisti. Ahí. Ahí está la flor que me falta. Y de hecho creo que las monedas también están ahí dentro. ¡Oh! ¡Vamos! Ay, no. Pues me siguen faltando ¿cuántas? ¿Dos monedas? No creo que me las haya dejado, ¿no? Yo creo que no. Tienen que estar para acá. Creo. Creo. Ah, para adentro. ¡Quita! De en medio, hombre. Venga, va. Vamos a rellenar los huevitos. Dale, dale. Son siete huevos, si no me equivoco. Tres, cuatro, cinco, seis. ¿No? Sí. Son seis. No siete. Quita. ¡Oh! ¡Ups! Pues sí que me he dejado dos monedas, ¿eh? ¿Dónde? No lo sé. Pero me he dejado dos monedas. Espérate. Vamos a intentar buscarlas. Al principio no pueden estar. No puede haber monedas rojas en... En las nubes que te encuentras. No puede. Es imposible. ¡Uf! Casi me da, ¿eh? ¡Hala! ¿Dónde me habré dejado las monedas que me faltan? ¿Dónde habrá sido? ¡Ese dato perturbador! Pues no lo sé. Como estén al principio... ¡Anda! ¡Aquí abajo! ¡Anda! ¡Hala! ¡Coño! Mira dónde estaban escondidas. ¡Hala! ¡Vámonos! Esta vez sí. Sin que me toquen, a ser posible. ¡Ay! ¡Qué me da! ¡El hijo puta! Toma. ¡Cómetelo! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Ven, hombre! ¡Ven! ¡Si te vas a poner así! ¡Ay! A ver, dame. Que luego que me rellene. ¡Para adentro! ¡Me cago en... ¡Quita! ¡Hala! ¡Para adentro también! ¡Pum! ¡Nivel bonus! ¡Vaya! ¡Qué decepción! No pasa nada. Si lo de los niveles extra, esto... Las fases bonus... Es para ganar vidas. O sea que... Vale. ¡Se viene! ¡Primer castillo! Con Yoshi naranja. Vamos a ver. ¡Uy! La música, eh. Huevos amarillos... Y moneditas. Que realmente, bueno... No es que sirvan para... Mucho. Bueno, para mucho. Coges... Cien... Y te da una vida. Y estos cubos tienen todos lo mismo. ¡Ay! Se me cae encima. ¿Qué eso? ¡Pibis! Mira. No. ¿Eh? O sea, no la esperaba. Hice, ¿eh? Ahí, ahí, moneditas Y volvemos a empezar Y comenzamos otra vez Cuidado con los mierdosos estos Uno menos Dos menos Y me da estrellitas de regalo, ¿qué te parece? Mira, ahí veo otro de estos para romper Lo que pasa... ¿Qué es lo mismo? Creo que sí Ah, bueno, hasta aquí Nada, pero no me voy a... ¿Y si salto? Ah, vale ¡Ay, que me caigo! Vale Por aquí puedo... ¡Ah, sí! Fíjate, todo lleno lava Vale, ahí iremos ahora No quiero romper ahí Quiero... Ir desde este lado Porque si no es más difícil volver hacia la izquierda, ¿sabes? A ver, yo sí Mierda ¡No! ¡Coño! ¡Cógelo! Es que no frena No frena A veces sí, a veces no Por donde le da Pero es por el mando, ¿eh? Es por el mando De hecho, este juego en Super Nintendo tiene un control muy bueno, ¿eh? ¿Ves? Uf, esto puede provocar que me caiga, ¿eh? Vale Tron, tran, trao Vale Vale Dos estrellitas más Y estaría a tope Vamos a ver Buah, el pesado ¿Le veis ahí en la lava? Se le ven los ojillos y las cejas Dame Ahí Vale, van dos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con la calma No me ha dado Bien Mmm, delisius Ya, voy a tope No, que esto es el grande Vuelve Mario Ala, ya tengo todas las monedas rojas No está mal Lo único que no tengo son las estrellitas Uy Quita Le he dado, eh O sea, he mantenido el botón Pero se ha rayado Se ha rayado Quita Vamos Ahora sí Espero poder conseguir un par de estrellitas Y el boss Tengo que hacérmelo No, hit Bueno, sí No Ay Toma Flipao Y el boss está ahí dentro Voy a entrar aquí primero Que esto creo que es una fase bonus O algo así Ahí Ahí Ala Ya tengo todas las flores De puta madre Voy a coger huevitos Bueno Ay No ¿Dónde está el flipao? No Vale, vale, vale Y vale Estamos preparados No, espérate, no Voy a coger huevos Que creo que he gastado uno Hala, huevito Para el cuerpo Se viene boss, chicos Yoshi's Island es el Dark Souls de los Super Mario No, mentira Cállate A ver Sí, o sea Que eres tú quien ha cogido ese bebé ¿No? Te vas a enterar Y se sube el pantalón El hijo puta Parece que ha dicho Reclu Si no me has hecho daño Verás ¿Dónde vas? Flipao Le quedan un par de huevazos Calculo yo, eh Hostias ¿Dónde vas? Muere Creo que ya está, ¿no? O le queda un tiro Se acabó Se enrojece Fácil Easy Un boss Muy easy El primer boss del juego ¿Qué quieres? Hala Sin daños Sin daños De parte del boss Quiero decir Hostias Hostias Que niveles Se va cayendo el suelo En algunas zonas Me cago en su... Puta madre Don't do sleep Buah Y se va moviendo la pantalla Y esto se cae, ¿ves? Corre, 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 corre Monedas 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 ¡Oh! Os habéis flipao, vamos Y el que me diga que no ha flipao con eso Me estaría mintiendo, claro Estos niveles no me gustan tanto, eh Los que son así De avance Que se va Comiendo la pantalla Estos no me molan tanto, la verdad Espérate, espérate Porque me veo ¡Uh! Ahí la llevas Me concentro más cuando es un nivel de estos, eh Perdón No No Se me cayó una estrellita Al quinto coño Nada por ahí Subo aquí Subo aquí Dame esto Dame esto Cuidado que me puedo comer una hostia, eh Y ahora Ah, pero este va a ser fácil Luego hay Niveles de este rollo Son mucho más complicados La verdad Vale Por ahí no hay nada Cuidado No Se me escapa el flipao No Adentro Perfecto Toma Por si te pones tonto Vamos Vamos, vamos, vamos Yo sí ¡Hala! He cogido todas las flores Ah, sí ¡Hala! ¡Oh, de puta madre, no! ¡Qué bien! Voy a esperarme Voy a esperarme Que hay veces que cuando llega la pantalla a su sitio Hay una vida por aquí ¿Sabes? No, pero esta vez no No, pero esta vez no No ha sido el caso No, pero esta vez no No ha sido el caso No, que hijo de puta Parece que se iba a quedar ahí Pero al final no Puto amo, eh Putísimo amo Todos los niveles que llevo Todo pillado Buah, el de los flipaos estos Con Con zancos Vamos a ver No, no, no No me acuerdo Tiene que haber un botón Que era para salir al menú principal Pero Bueno, al menú no A selección de level Voy a dejar que se lleven a Mario Sí, sí Eh, eh Adiós, Mario Ahora verás Que no me tenía que haber metido en la tubería Ah, y he perdido los huevos que llevaba Pues tócate los cojones Ven aquí, hombre Oh Ahí Coño Vale, una vida Tenemos aquí una puerta A ver ¿Dónde me lleva esto? Un level bonus Para que aprendas Lo que hace cada huevo Por ejemplo Este Una moneda roja Y los rojos Te dan estrellas ¿Ves? Para que te aprendas Los diferentes huevitos ¿No salen estos cabrones? ¿Otra vez de vuelta? No parece Ay, que tengo que volver por la puerta Vale Ojalá, ya está Me dejaba una moneda Si me llego a ir No me hago el 100% Ala Vámonos Ay, que me pica la orexa Vale A ver Toma Y ven aquí Y ahora tú Toma Y ven aquí Este nivel Es un poco Mierdoso Debo decir Ay, no No llego Vale Espérate ¿Solo hay eso aquí? Sí, no Tiene pinta Vale Toma Se les ven las luces A los flipados Esto No No Buah Y si me voy para acá Y vuelvo ¿No está ahí la plataforma otra vez? No Ah, sí A ver Esperemos Pacientemente Ah, sí Te manda afuera Si esto te saca afuera Vale Por lo menos Ahí Vale A las estrellitas Al máximo No voy a coger eso De hecho Vale Vale Hala Tenemos flor Y esto Lo voy a bajar del todo Por si acaso No hay nada Vale Que me da Que me da el hijo de puta Cállate Ay, ay Vamos a entrar Hostias Buah Lo del topo No se me da muy bien Aviso Vale Esta tiene que ser roja Bien Bien Y aquella del fondo También es roja Ahí Qué nostalgia tal y tal Sí Ah, no llego No llego Me va a devolver No Y ya no puedo volverlo a coger Hay que irse Pero si vuelvo a entrar Sí que puedo Toma A ver ¿Puedo otra vez? Bueno No, no puedo otra vez Aunque por lo menos He llegado a coger He llegado a coger La movida esa Oh Mmm Delisius ¿Le puedo tirar? A ver Sí que puedo Me quedan Ocho monedas rojas Todavía Pues no creo que quede Mucho de nivel Como no esté por aquí Y una flor Monedas Y una flor Oh Habéis flipado ¿Eh? Esa os ha gustado A ver Dos monedas rojas Faltan Dale Para adentro Así me sirve No seamos Abusones También Ya sé dónde van a estar Las dos monedas Que me faltan A las pillas Habéis flipado Esa no os la esperabais Esa no os la esperabais Ni flor Ni hostias Soy puto amo Y el que diga lo contrario Miente Vida Sí Ah Digo Coño Bonus Que decepción Que decepción Ala Otro cien por cien Dale Hostias Un level más Y luego el boss Buah Que nivel es No El de la borrachera Ya lo entenderéis Ya lo entenderéis Uy Me he quedado sin De esto Hostias Necesito huevitos Necesito Huevitos No queda por aquí Ni un flipado De esto Mmm No hay más Que temazo Ahí va Mira lo que hay Aquí arriba No Joder Que mal este mando Tío Me la va a jugar En más de un nivel Ya os lo digo Vale Vale Estos huevos Son para Que te den una moneda roja O sea que Por aquí seguro Que hay una de estas Ups Espera 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 Uy Me la ha dado Hostia Digo Le he liado Tío No Ahí Por lo menos Vamos para adentro A ver que minijuego es Vale El de coger monedas Bueno Algo haremos ¿Quién la ha cogido? Joder Hijo de puta Joder No falla Míralo Va Me va a ganar Me va a meter Tremenda paliza Madre mía Que salto Pega El flipao Este No Me ganó El cabrón Por una moneda Me ha ganado Porque ya digo Que el mando Este no va bien Para estos juegos No va bien A ver A ver Amigo Espérate Mmm Delicio Voy a cargar esto Por si hay Alguna nube O algo Seguro que alguna Hay Claro A ver Yo sí A ver O igual No No Aunque también Digo Me resultaría Raro Vale Joder Y no le da A ver Buah Ahí Bueno Me sirve Oh oh Aquí es lo de la borrachera Ah Cuidado Cuidado No quiero tocar eso No quiero tocar eso No quiero No quiero Si tocas esto Te tira un pedo Vamos Que te puede dar algo Yo sí Ondrox Ya tú sabes Es que lo toco Bueno Me sirve Vale Tengo todas las flores No Lo cogí Mira Yo sí Como se menea Madre mía Si ya no es difícil De controlarlo Imagínate así Algo Que rico Que me falta Tío Espérate A ver Me faltan ¿Cómo? Nueve monedas Todavía What? Adiós Nueve monedas Rojas ¿Y dónde estarán? Ah Estarán aquí Supongo Y Esto lo puedes romper Si haces así Se carga Vale Oh Me sigue faltando monedas ¿Cómo? Cuatro monedas rojas ¿Pero dónde? ¿Puedo volver? Supongo que sí No Bueno Has jugado al Super Mario Bros. de Nintendo Pero la moderna ¿A cuál? ¿A qué Super Mario? ¿A prácticamente todos? Sí ¿Por? Bueno Bonus Pero me voy a tener que hacer el mapa otra vez ¿Eh? Quiero pillar las monedas rojas No Esta vez no hay 100% Que valga Al New Super Mario Bros Al de la Wii Jugué al New Super Mario Bros. de la Wii Sí Pero me gustan más los clásicos Flick Cash Ah Ya sé cuál es Hay que hacer parejas Creo Esos son potenciadores Que puedes ir usando en el nivel ¿Vale? ¿Vale? Si te sale el mago Has perdido No te llevas nada Voy a darle una más A esta Pues no me llevo nada Por listo Por avaricioso No Voy primero Aquí otra vez Quiero hacerme el mapa Al 100 Intentamos ganar al flipao este A intentarlo Es que este creo que solo te puede llegar a dar Ah Hijo de Tío Es que no va bien el bando No va bien Míralo Venga ya Tronco Vale Ya no me ganas Imbécil ¡Hala! Y me... Ah Es un premio Esto lo puedes usar cuando tú quieras Haces aquí así ¿Veis que lo tengo ahí abajo? Cuando me haga falta lo puedo usar ¿De dónde están esas cuatro puñeteras monedas que me dejo, tío? Si es que el nivel no da más de sí ¿Qué coño me estoy dejando? ¡BONUS! Bueno O sea Miremos el lado positivo Me da igual el este Si es que me faltan cuatro monedas, tío ¿Cuál es? Ah, el de las cartas otra vez Bueno Vamos a intentarlo Me cago en Dios ¿Pero qué cojones? No me voy Hasta que no me haga lo de las monedas, eh Me suda la picha Otra vez, loco, noob Venga, va Voy a mirar a ver dónde están, eh Para salir de dudas también Otra vez, lo de las cartas Venga, va Joder, chaval Increíble, eh ¿Qué puntería tengo? ¿Pero qué está ocurriendo? Y mirad ¿Veis aquí? Haces Ah, pues no me jodas, tío Vaya tela Vaya telita ¿Y dónde está la moneda? Que no la veo Oh, Dios Ya, se te acabó Y me jodas, tío Quiero ir a la moneda Pongo la moneda ¿Vale? No, a ver ¿Vale? No, a ver No, es verdad Hay una gran vez Ahora que te has hecho No, a ver ¿Vale? ¡Vale! 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 Y cuatro Ahora sí Y monedas Porque las estrellas voy al topes ¡Hala! Ahora sí que está pasado Ahora sí Bueno, pues si me das un bonus estaría muy bien La verdad ¡Nah! ¡Qué cabrones! ¡Son retrolls! Ahora sí, coño Vamos a ver Se viene boss, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! 100% Y ahora el boss Salvo de slime Ah, era un slime, es verdad El bicho este Puta madre A ver, a ver ¡Ay, bueno! ¡Sí! ¡Mierda! ¡Por bruto! Con la calma A ver Vale, eso no eran ni de las rojas Pero bueno No pasa nada ¿Y qué? Ah, ¿puedo subir por aquí? ¡Joder! Que se queda ahí atascado, tío Joder, los controles, a veces Míralo, el pescado Para ir primero A la de arriba Arriba izquierda ¡Vamos, Yoshi! ¡Oh, Dios! Hmm Gracias y adiós Voy a intentar llegar a este lado Ahí, a ver qué había aquí En este lado Bueno ¡Hala! Vámonos Y ahora Bueno Me quedo aquí Me relleno esto Y me voy ¡Hostias! ¡Sale aquí! ¡Hala! Me voy ya ¡Qué por culo! La paranoia esta Es verdad ¡Hostias! ¡Bueno! ¡Qué flipado! ¡Se la ha ganado él, eh! Yo no quiero saber nada ¡Hala! Ya voy a tope de estrellitas ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ri! ¡Ti-ti-ti-ri-ri! ¡Uuuh! Déjalo así ¡Cuidado! ¡Mierda! Bueno Confiemos en que cogeré alguna más No, hombre, no No salta, eh Hay veces que no salta Os lo digo de verdad Hay veces que no le apetece saltar No está por la labor, hombre ¡Hala! Ya tengo todas las flores Saltamos aquí Eh... ¿Debería meterme por la puerta ya? Sí, debería Pues para adentro A ver ¡Hostias! Dependiendo para donde apunte la flecha Cuando te subes Es para donde va Ah, si está aquí el boss ¡Ya! Ah, y tengo todo Ah, bueno, bueno, vale O venga Punto de control Y vamos a por él A ver qué tal Se viene ¿Cuál era este, tío? No me acuerdo Este boss, eh No me acuerdo De este boss La verdad Sí, sí me acuerdo Sí me acuerdo Sí Hay que darle Huevazos a muerte Nada Nada No Qué No Es ¡Tack! Todavía No Es уст Esta Esta Muy fácil. Es el primer mundo. Tengamos eso en cuenta también. Hay hasta 8. Luego habrá tiempo para que la cosa se complique. Creedme que sí. ¡Perfecto! Extra 1. Bonus 1. ¡Qué bonito, loco! ¿Qué? ¡Ah, vale! Ya sé lo que va a hacer. ¡Pito amo Yoshi! ¡Claro que sí, hombre! ¡Espérate! Extra 1. ¿Manejo aquello sí? ¡Ah, el verde, al original! ¡Puchi! No es estúpido. Pues vamos a ver si hacemos el 100% en este mapa. Aunque son mapas más complicados, ¿eh? De hecho... ¡Ya os hacéis una idea! Me hubiese gustado subir, la verdad. ¡Hola, Puchi! ¡Quieto, quieto! ¡Espera, Puchi! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven! ¡No, pero no! Me ha engañado, ¿eh? ¡Me ha engañado, Puchi! ¡Opa, sana! No tengo ni un huevo. ¡Me cago en la puta! ¡Necesito romper esto, tío! ¡No! ¿Y qué lo hacemos? A ver... ¡Puchi! ¡Con la calma, eh! ¿Subes o no subes, Puchi? Sí, sube, sí. ¡Oh! ¡Vamos, Puchi! ¡Ven, venite! ¡Hostias! ¡Vaya mapitas, eh! ¡Vaya mapitas! Y es que el mando no va bien, tío. No va bien. Para este juego, no. ¡Vamos, Puchi! ¡Salta! ¡Vale! ¡No! ¡Coño! ¡No, Puchi, tío! ¡No, no avanza, hombre! ¡No te quedes ahí, compañero! ¡Ja! ¡Uy! ¡No! ¡Cuidado! ¡Que nos quedamos sin pantalla! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Hala! ¡Le prendo payers! ¿A dónde va, Puchi? Bueno, como de esto vamos a tope... Ah, bueno, esto puedo hacer así, que más divertido. Puchi, corre, corre. ¿Vale? Espera, espera, Puchi. Espera, espera, espera. ¡Uf! ¡Uuuh! 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 Bueno, no pasa nada. A ver, Puchi... ¡Oh! ¡Completo! ¡Vamos! Y Puchi se viene. ¡No! ¡Te quedas ahí, Puchi! Bueno, no muere. Es inmortal. ¡Ah! ¡Y sí viene! ¡Mírale! ¡Hasta el frío, Puchi! ¡Ay, que vuelve! Y encima... ¡Ah, no! ¡Qué decepción! ¡Ah, que se viene conmigo! ¡Ay, qué majo! ¡Ay! ¡Cómo mola! Estos niveles extra... ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con estos niveles extra! ¡Ah! ¿Digo qué? ¡Hala, 100%! ¿Y esto de bonus? ¡A ver! ¿Qué? ¿Para jugar los bonus que te dé la gana? ¿O qué? No entiendo. A ver... ¡Para que vayas a ver! ¡Este es el mismo nivel de bonus que te diría que esto va a hacer! ¡Para que salga a ganar! ¡Para que salga que ponia a salida! ¿Para que salga los bonus que te desechos? Una más. Aquí. ¡No! ¡Tu puta madre! Perdón. Una. Nada. Una más. ¿A cuál? ¿Cuál queréis? ¿Arriba izquierda, arriba derecha o abajo derecha? ¿A cuál le doy? Arriba izquierda. ¡Bien! ¡Exit! No quiero más. Me sirve. ¡Hala! Me llevo sandía de fuego, sandía de hielo y más 20 estrellas por si hay que usarlo. ¡Hala! Va por culo. Y creo que ahí no puedes hacer nada más. Es simplemente el nivel bonus. 100% todo. Todo todito. ¿Y qué tocaría ahora? El mundo 2. Se viene el mundo 2. Pero no será hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!